El señor Puigdemont le tengo que decir en relación con el Pleno y la comparecencia que ha pedido para esta semana que ese camino que no va a ninguna parte, a partir del martes, es lanzarse a una piscina que no tiene agua, que no tiene marcha atrás y que sin duda tiene consecuencias inevitables. Y él lo sabe y por lo tanto está a tiempo de reconducir la situación, está a tiempo de volver atrás, está a tiempo de parar, está a tiempo de volver a la legalidad y a la constitución, está a tiempo de dejar de dividir a la sociedad catalana. El independentismo y la Generalitat y el señor Puigdemont está haciendo un gravísimo daño a los catalanes, está haciendo una división profunda a la propia sociedad y está haciendo también daño económico a los catalanes, lo estamos viendo, que hay muchísimas empresas y no estoy hablando solo de las grandes empresas, de los grandes bancos, estoy hablando de cientos de empresas medianas y pequeñas que nos consta que ya se están yendo de Cataluña, eso es un drama.